G.A. Talento, voy a poner a este canal de baños, a ver. What? Y eso? What? Estoy volando hacia atrás. Voy. Voy. ¡Suscríbete! 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 don't ya está en serio le gané la segunda si no me dio ni almas a ver era al de c10 para guardar el video me parece ah si ahí me dio a tu casa ahí le pegó al dragón ahora si se puede ir a pelear un disparo certero siempre da en el blanco ese murciélago descenderá para dar un buen hechizo ¿cómo que buen hechizo? dejo lo demás en vuestras manos espero buenas noticias a matar dragones la llamada principal de un caballero ahora vamos a cagar los piños sí, no, 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 no no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Está a un toque. Ok, me he pegado. Lo esperamos. Ya está. GG, a tu puta casa. Vamos, Argentina, la puta madre. Ay, ahora sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Espérate. Es que Mercurin me va a atacar. Otra vez. Pero es que... ¿Puedes tirarme? Eh, gracias. No, 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 no. No, 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 no. No me olvide de eso Bien Ok 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 Acuérdate Y va a saltar No, va a saltar todavía ¿Qué está haciendo? Oh, y otra vez Ok, 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 ok No, no, no De por este poquito Así que cancelé su daño Bien No, es que no me puedo curar y esquivar Bien Ahí me ha gustado A tu puta casa Ay, por fin No puede ser Ah Que les dije Les dije que hoy era el día What the fuck me dieron Dijo marido Entonces Por fin No está Ok Ah Se le volvió La puedo levantar Bueno, guardamos Adiós